Reciban un cordial saludo. En el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, unos conceptos muy sencillos. El concepto inicial es el de mercado. ¿Qué es eso de mercado? Seguramente ustedes habrán escuchado en algún momento el tema de la palabra mercado. ¿Cómo se puede definir el tema de mercado? El mercado es un espacio real o irreal, virtual, físico, en el que convergen todas las oportunidades de negociación, de intercambio, de compra y de venta entre diferentes agentes económicos. ¿Por qué? Porque resulta que las personas tienen necesidades, tienen gustos y tienen deseos que buscan satisfacer en un espacio en donde puedan conseguir esos productos y esos servicios que permitan que satisfagan y que les den gusto a todo lo que ellos están necesitando. Bien, empezamos por las necesidades básicas. Las necesidades básicas como dormir, como tener un techo, como tener alimento, tener algo que beber, tener entretenimiento, tener servicios de salud. Estas son necesidades básicas muy, muy importantes, fundamentales, como el respirar. Una persona sin respirar no puede vivir. Así que, por lo demás, tiene que adquirirlo a cambio de un precio. Entonces, en el mercado intervienen ciertos agentes económicos que realizan un intercambio de bienes y servicios por un pago. ¿De acuerdo? Bien, ese es el fundamento. Así que nosotros vamos a ver cómo las personas pueden satisfacer, por ejemplo, comprar para un evento especial el producto que más les gusta. ¿Sí? Y para que combine con la pinta, pueden comprarse un acompañamiento. ¿De acuerdo? Para ir a una fiesta muy elegante, tienen que llevar a una pareja. Y la pareja también tiene sus propios gustos. ¿Cierto? Nosotros llevamos cómo medir el tiempo para el ejemplo que estamos viendo aquí. Pero ellas también tienen que cambiar. Dicen, no, yo quiero contrastar. Y van cambiando los elementos. Pueden comprar uno, pueden comprar dos, pueden intercambiarlo, pueden sugerirnos que este nos sale mejor con la pinta o no. Y cada uno tiene como las particularidades que definen su estilo, lo que les gusta. Y esto lo vemos en la alimentación, en la forma en que hacen ejercicio, en los gustos, a donde viajan. ¿Sí? Todos los hábitos de consumo tienen ciertas particularidades. Muy bien. ¿De qué se trata? Vamos a satisfacer nuestras necesidades. Pudimos comprar productos, pero también existen servicios. Servicios, por ejemplo, un servicio de seguridad. Podemos contratar el servicio de seguridad en el que podamos tener una mascota que nos cuide la casa o nos cuide la empresa. ¿Sí? Entonces, de eso se trata. Nosotros tenemos la necesidad y pagamos según lo que nos cueste. Así que podemos contratar a un jardinero que cuide esas plantas que hace rato, bastante tiempo, como ustedes pueden ver, nos regamos para que no se vayan a desperdiciar. O también podemos comprar un servicio para entretenernos, para viajar a un sitio paradisíaco, a una isla, al mar Caribe, por ejemplo. Y si no es así, hay personas que querrán ir un poco más allá, un poco más lejos. ¿Bien? Así que todo esto lo encontramos en un espacio físico. ¿Quiénes? Las personas. Son las personas que compran, son los individuos, los sujetos que compran. Somos nosotros que tenemos nuestros propios gustos en literatura, en ropa, en alimentación, en cultura, en educación, en los servicios básicos. Y cada uno tiene sus particularidades de todas las edades, de todos los géneros, de todos los pesos, tamaños, estratos sociales y poder socioeconómico. Por ejemplo, la juventud, que salta cada rato quejándose de todo lo que sucede. ¿Cierto? No todos, pero hay diferentes nichos de mercado. Es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque todos tienen que ir al mismo espacio, incluyendo estas personas que son superhéroes y que vienen a solucionar todo en la vida porque ellos siempre tienen la razón. Es importante. Todos van al mismo espacio físico. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En ese caso, lo que vemos en conclusión es que el mercado es un lugar en el que se hace una compensación de un bien o un servicio por un importe económico. Así que, en la próxima, en el próximo video, veremos esas fuerzas invisibles que manejan el mercado porque existen unas fuerzas invisibles que se llaman oferta y demanda. Acompáñenme y seguiremos aprendiendo esos temas de economía y de administración que son muy importantes para el desarrollo profesional y para entender esas noticias de los diarios, de la radio y de la televisión que a veces nos quedan como entre comillas. ¿Vale? Los espero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!